¿Qué caro estoy pagando? 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 El único en tu belleza es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, tú no tienes corazón ¿Qué caro estoy pagando? No era verte con odio Intentaré volarte de mi mente con alcohol Una banda de los flores, un bucanas y un sonido Serán el ingrediente para olvidarme de tu amor ¿Qué caro estoy pagando? 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 Gracias.